Se produció una balacera en El Callao y al teléfono tenemos a Ricardo Correa que nos da los detalles. Ricardo, te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Minutos de pánico se han vivido aquí en El Callao, específicamente la cuadra 4 de la avenida Los Dominicos, y es que unos delincuentes iban siendo perseguidos por la policía, personal entiendo de homicidios y de la SWAT, que han evitado un posible robo a un empresario que sacaba dinero de un banco de crédito que está a escasas cuadras de la cuadra 4 de la avenida Los Dominicos. Todo esto ha pasado frente al colegio Alcides Espelucín Vega. En estos momentos la policía, que está fuertemente armado, tiene reducidos y en el suelo a dos sujetos, quienes, junto con otros presuntos delincuentes, habían tratado de asaltar a este empresario, no se sabe si a la salida del banco o en el momento que iba a recibirse con el dinero. Lo que sí se ha podido observar por la vestimenta que llevan estos sujetos, es que habrían utilizado un disfraz, hacerse pasar como evangelistas, es más, hay una Biblia cerca de ellos y ellos habrían estado utilizando esta fachada para pasar desapercibidos, sin embargo, la policía ha podido intervenirlos y hacerlos huir del lugar, se han producido los disparos y estas personas o estos sujetos han sido capturados frente a este colegio que, como les digo, está en la calle 7 de la urbanización Los Destivadores, muy cerca de la cuadra 4 de la avenida Los Dominicos, en El Callao. Ricardo, ¿los delincuentes detenidos iban armados? Sí, se han intervenido a los dos sujetos, se han encontrado dos pistolas, las cuales la policía las tiene ya en una de las unidades que ha participado de esta intervención. Lo que sí se está haciendo es un operativo para capturar a los otros delincuentes que estarían o que habrían participado de esta acción y que al momento que la policía intervino, huyeron del lugar. Al parecer se tratarían de entre 4 o 5 y la policía ha podido capturar por lo pronto a dos de ellos y se espera que en las próximas horas con el cerco policial se puedan detener también a los otros sujetos que habían participado de este, al final, robo frustrado contra un empresario que iba a sacar dinero del banco de crédito que se encuentra aquí en el cruce de Boca Negra con la avenida Los Dominicos en el primer puerto Chalaco. Bien Ricardo, enhorabuena por el trabajo de la policía y que no hayan heridos en esta balacera que se registró. Ricardo, gracias por los detalles y la información.